Vamos a llegar ahora al paso canadiense Hola amigos, bienvenidos hoy desde aquí, desde Picos de Europa en Asturias, Cantabria, Castilla y León Acompañadme en esta aventura Mirad que entorno, que paz, que maravilla amigos han puesto piedras ahí encima de las cejas para cuando sople el viento que no las levante y deteriore el tejado Allí vemos aquella casa, aquel establo derruido, el tejado pero estos están, bueno, este se le ve que es nuevecito en comparación con otros más nueve Ahí vemos las vacas Mirad Mirad que pedazo musgo ha salido ahí en la fachada de de estas casas de piedra, de estos edificios de piedra Mirad me lo más encanto Ahí vemos las vacas que se quedan sorprendidas al ver al caballo Cuatro Pau No 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 Ya de recogida, ¿verdad? Hasta luego Que le vaya bien Seguimos rota, amigos Por aquí En el coste de Europa Y ya de recogida Mira, ahí sí que hay cabras Ahí arriba Las veis, ¿verdad? Ahí arriba están Las veis moverse Se quedan algunas Como escalan Como escalan Es impresionante Las veis, ¿verdad? Impresionante Las veis, ¿verdad? Las veis, ¿verdad? Las veis, ¿verdad? No, no, no. Ahí hay una asomando ahí arriba. Qué equilibrio tienen estos animales y qué estabilidad. Es impresionante. Para que después digan del hombre araña. Madre mía. Las veis arriba, ¿verdad? Ahí las tenéis las cabras. Qué maravilla, amigos. Aquí en Picos de Europa. Ya se empieza a ver alguna nube. Pero de momento hemos tenido despejado. De momento un día maravilloso para estar aquí en Picos de Europa. Por ahí va el río Ruge. Río Ruge. Vamos a llegar ahora al paso canadiense. Que me imagino que sabéis lo que es un paso canadiense. Si no lo sabéis ya os lo explico yo. Es una superficie hueca y justo hueca. O sea, con un hoyo así cuadrado, rectangular. Y por encima lo que es la superficie lleva unos tubos. Y esos tubos, ¿por qué están ahí? Pues esos tubos que vamos a ver ahora, están para que las vacas no pasen por ahí. Esto las asusta mucho. Son incapaces de pasar. Algunas a lo mejor habrá, pero vamos, sería una excepción. ¿Veis? Estos tubos se ponen aquí, abajo de un hueco. Y la sensación que las produce a las vacas, o sea, al ganado en general, a los animales, pues es el de no pasar, les asusta mucho y retroceden. Con lo cual, pues no se salen por el otro lado del camino y no se pasan a otra finca o no se pasan a una carretera, etc. Nosotros vamos a pasar por aquí, por esta talanquera. Vamos a abrir la puerta, que es esta, y vamos a pasar. Tiene aquí un pasador, que lo quitamos ahora. Este pasador le quitamos ahora. Abrimos y pasamos el caballo. Pasamos el caballo y la volvemos a cerrar. El caballo se queda así sorprendido mirando algo que yo no aprecio, pero los animales como tienen esa sensibilidad pues algo ha visto, algo le choca. Vamos a volverla a cerrar. Cerrada para que no pasen los animales, como os he dicho antes. Pasamos cerrada. ¿Veis? ¿Veis? El cerrojo. ¿Veis? Pasamos. Así. Así que no se abra y nos volvemos a subir al caballo. Este es el pasador canadiense. que os he dicho. ¿Veis el hueco? Aquí están los tubos. Pues esto les asusta mucho. Les daba pavor y no pasan los animales. No pasan. Son incapaces. De eso se trata. Pasan los coches pero no los animales. Por eso os ponen los tubos también. Que pasen los coches pero no los animales. No.